Imagina esto, tienes una computadora con Windows, y de pronto, te hartas, errores, reinicios, actualizaciones eternas, buscas una alternativa, pero no hay muchas, Linux o Mac, y entonces surge la gran pregunta, ¿cuál es mejor? ¿y por qué? ¿una Mac de 4 mil dólares, o una laptop de 300? Un seguidor del canal me lanzó una pregunta incómoda, ¿es Mac una jaula digital? Hoy vamos a responderla, y vamos a descubrir cuál sistema te da más libertad y cuál es mejor, tal vez pienses, este es un canal de Linux, ¿no tiene experiencia con Mac? Pues no, yo uso Linux al 100% en casa, pero en mi trabajo uso Mac todos los días, Así que si, puedo hablar con conocimiento, ahora si, comenzamos, Mac es un sistema alternativo a Windows, antes era algo completamente distinto, pero luego, Apple adoptó FreeBSD, un primo de Linux, un sistema Unix, ¿la diferencia? FreeBSD? FreeBSD permite cerrar el código, ¿y eso qué significa? Que cualquier empresa puede tomarlo, y convertirlo en una caja negra, nadie sabe cómo funciona, así nació el Mac moderno, como también la PlayStation, la Nintendo Switch, todos con FreeBSD cerrado, Linux también viene de Unix, Pero su código es completamente abierto, cualquiera puede ver cómo funciona, modificarlo, adaptarlo, no hay cajas negras, hay comunidad, transparencia y colaboración, imagina esto, enciendes tu Mac, lo primero que ves, una interfaz moderna, limpia, con navegador y aplicaciones básicas, Pero falta algo, quieres instalar más cosas, abres la App Store, y ahí, sorpresa, para instalar casi cualquier cosa, necesitas una cuenta Apple ID, tu Mac queda atado a Apple, a sus servicios, a su nube, a sus reglas, UnLinux, no necesitas registrarte en ningún servicio, puedes instalar lo que quieras, desde donde quieras, hay miles de aplicaciones disponibles en su App Store, y si no están, puedes descargarlas directamente, sin cuentas, sin ataduras, ahora quieres pasar tus archivos, conectas un disco externo, nada, Mac no soporta casi ningún formato que no sea propio, Ni siquiera NTFS de Windows, la solución, una aplicación, de pago, y si tu disco usa USB tradicional, compra un adaptador, porque ahora todo es USB C, bienvenido al ecosistema cerrado, en Linux, conectas tu disco y listo, reconoce NTFS, FAT, SFAT, y muchos más, No necesitas pagar ni instalar nada extra, y los puertos USB siguen siendo estándar, 2Hardware funciona como debe, funciones básicas, de pago, quieres más ejemplos, editar un PDF, archivo SHAR, convertir un archivo, personalización, casi nula, necesitas aplicaciones, limitadas, y si o si, pagas, En Linux, todas esas funciones vienen incluidas, puedes grabar pantalla, editar PDFs con LibreOffice, convertir archivos con herramientas gratuitas, y personalizar absolutamente todo, Desde los iconos hasta el comportamiento de las ventanas, y la memoria RAM, revisas las especificaciones de tu Mac de más de 1000 dólares, y te encuentras con, 8 GB de RAM, Explicación oficial, Apple dice que 8 GB en Mac equivalen a 16 en otros sistemas, la verdad, una exageración barata, una estafa, 10 pestañas de Chrome ocupan lo mismo en Linux que en Mac, y encima, la RAM viene soldada, No puedes ampliarla, ¿Quieres más? Paga mucho más, en Linux, puedes elegir tu equipo, puedes ampliar la RAM cuando quieras, y el sistema está optimizado para funcionar bien incluso con poca memoria, No hay trucos, hay eficiencia real, ¿Quieres cambiar los botones? Cerrar, minimizar, maximizar, están a la izquierda, ¿Quieres moverlos? No puedes, ni ahora, ni nunca, Mac no permite cambiar casi nada, En Linux, puedes cambiar absolutamente todo, la posición de los botones, el estilo de las ventanas, el comportamiento del escritorio, todo es configurable, a tu gusto, ¿Quieres jugar? Abres Steam, buscas tus juegos favoritos, y, casi ninguno está disponible, ¿Rotón como en Linux? No, Apple creó metal, Su propia alternativa cerrada a Vulkan, como Microsoft con DirectX, resultado, ni siquiera funcionan varios juegos 2D, Linux usa Vulkan y Proton, puedes jugar miles de títulos de Windows, y cada vez más desarrolladores lo tienen en cuenta, Linux ya es el doble de usado en Steam que Mac, sí, el doble, Actualizas tu Mac un día, lo haces, y no arranca, Brick Total, como una BIOS rota, pero sin solución, En los modelos más recientes de Mac, ya no puedes reinstalar o recuperar el sistema como lo harías en una PC o laptop convencional, y cuando Apple decide que tu modelo ya no es compatible, las actualizaciones simplemente se detienen, No es porque el hardware no pueda más, es porque así lo decidió Apple, Apple decide cuando termine el soporte, y tu Mac, va a la basura, en Linux, tú decides cuando actualizar, y si algo falla, puedes repararlo, no hay bloqueos, no hay obsolescencia programada, tu equipo sigue funcionando mientras tú lo mantengas, Y la privacidad, Apple dice que protege tu privacidad, Claro Mac OS envía datos a sus servidores, Gatekeeper, Siri, Spotlight, todo conectado, todo rastreado, En Linux, no hay telemetría obligatoria, no hay rastreo, no hay servidores ocultos, tu sistema es tuyo, y nadie te vigila, Y el control, quieres desactivar funciones del sistema, Spotlight, Siri, iCloud, no puedes, algunas se ejecutan aunque no las uses, y no hay forma oficial de quitarlas, En Linux, puedes eliminar cualquier componente, desde el entorno gráfico hasta el kernel, tú decides que corre y que no, ¿Tiene ventajas frente a Linux o una PC normal? Sí, los chips ARM de Apple son eficientes, rápidos, con batería que dura horas, y no se calientan, Windows frenó la industria ARM, con su monopolio en PC y laptops, su desastrosa compatibilidad, no da incentivos a fabricantes para que produzcan estos chips, En esto Mac lleva la delantera, Linux también funciona en ARM, y cada vez hay más dispositivos compatibles, se pueden descargar e instalar normalmente en varios de estos dispositivos, ¿Y Linux en Mac? Existe el proyecto Asai Linux, permite instalar Linux en Mac con chips M1 y M2, pero no como en una PC, no puedes arrancar desde USB, Linux se instala por encima, sobrescribiendo el sistema como puede, porque Mac no quiere que lo liberes, En una PC con Linux, puedes instalar desde USB, formatear, particionar, elegir tu distribución, tú tienes el control total, no dependes de nadie, En las nuevas Mac esto ya no es posible, ¿Y si se rompe? Se te rompe una tecla, reparación, solo en servicio oficial, cientos de dólares, Apple no vende repuestos, Steve Jobs lo dijo, Apple es un símbolo de estatus, como un reloj Rolex, Funciona igual que uno de Pikachu, pero cuesta miles de veces más, Con Linux, puedes usar cualquier equipo, y repararlo tú mismo, las piezas son accesibles, y no necesitas pagar precios absurdos, en mi laptop de 300 dólares, Linux corre fluido, rápido, versátil, navegador, aplicaciones, juegos, todo funciona, y puedo personalizarlo como quiero, Libertad total, Conclusión, Mac tiene cosas buenas, pero también muchas limitaciones, Linux te da libertad, versatilidad, comunidad, y lo mejor, es gratuito, ¿Estás listo para liberarte? ¿Para descubrir lo que tu equipo puede hacer sin cadenas? Suscríbete, dale like, comenta, Mac o Linux, ¿Cuál eliges tú? Soy Linux para Noobs, y recuerda, a veces el dinero no compra la libertad.